En Guadalajara, Jalisco, acaba de surgir una nueva actualización acerca del estado de salud del cantante Don Vicente Fernández. Hace algunos momentos surgió el rumor de que este cantante mexicano quedaría en estado vegetativo. Desde hace ya varios días el Charro de México ha estado hospitalizado, debido a que tuvo una muy fuerte caída en su habitación, en su rancho Los Tres Potrillos. Ahora, la familia de Don Chente, a través de su cuenta de Instagram, informó que la salud del cantante efectivamente está muy delicada, pero que ahora se encuentra estable. Sin embargo, se generaron muchísimas dudas al revelar que el ídolo de la música recuperaría su movilidad física paulatinamente. En este comunicado se puede leer lo siguiente. El estado actual de salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable, en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras. Esperamos su recuperación de movilización en forma progresiva. Desde su post quirúrgico, de inmediato se le dio rehabilitación temprana física y pulmonar. Después de darse a conocer este comunicado, muchos medios de comunicación, al igual que varios periodistas, ya comenzaban a ser terminales con el estado de salud del cantante. Sin embargo, el conductor Ricardo Casares explicó que de forma extraoficial, le adelantaron que afortunadamente el intérprete ya movió las manos. Parece ser que éste fue un muy ligero movimiento en las manos. Asimismo, se agregó que únicamente sabrán si don Vicente Fernández tiene movilidad en sus extremidades inferiores, luego de que baje el medicamento para dormirlo. Ricardo comentó que en el caso de no obtener resultados positivos, probablemente el cantante tenga que volver a ingresar al quirófano. La recuperación del cantante realmente ha sido muy, muy lenta. De hecho, Alejandro Fernández habló como nunca ante esta situación. Con un muy triste mensaje, él conmovió a todo internet. El potrillo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías, en las que aparece adentro de una iglesia rezando. Él está pidiendo por la recuperación del conocido charro de México. Con sus palabras, Alejandro destacó que su papá es un hombre muy, muy fuerte y que podrá salir adelante de este pequeño incidente. Algunas palabras del también cantante fueron las siguientes. Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien, porque la fe mueve montañas. Ánimo jefe, siempre sales de momentos difíciles y éste no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse. De igual manera, Vicente Fernández Jr., para tranquilizar un poco al público en general, al igual que darle un poco de tranquilidad a su madre, Doña Cuquita, anunció que los doctores son las únicas personas que pueden dar a conocer información, que lo único que se debe de creer es lo que dicen los reportes médicos. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.